Ya pasó un año señores, ya llegó la fiesta, ya hay colorido en el pueblo, ya casi oigo la banda tocar mi canción. Tradicionales fiestas, en un aniversario más de la expropiación petrolera, 82 aniversario en las colonias Zenobio Moreno. Iniciamos 14 y 15 y 16 de marzo, ¿un qué? ¡Con peleas de gallos! Y el martes 17, sigue la mata dando en la llegada de la banda, y eventos culturales, y la coronación de la bellísima reina. Y al terminar, el baile en el Teatro del Pueblo con la banda Revelación del Año, Los Vales de la Banda. ¡Los Vales de la Banda! Y además alterna el grupo local, Los Arremangados. Miércoles 18 de marzo, alborada y desfile cívico, y comida del pueblo, a partir de las 4 de la tarde. ¡Nos vamos de bote y sombrero, hay jaripeyazo! Y aquí juega de lo bueno, cuatro ganaderías de lo mejor de Michoacán, hacen su aparición. Cuatro cuadrillas de jinetes y tocan los zones, la banda que acompañara a Joan Sebastián, la banda Brisas de la Carbonera. ¡Banda Brisas de la Carbonera! Y en actuación especial, la voz gemela de Joan Sebastián, el Kikin Araujo. El cachorro del sur, el Kikin Araujo. Con todo su espectáculo ecuestri, cantando todos los éxitos del rey del jaripeo. ¡El Kikin Araujo! A mi chasta le gusta bailar sangoloteadito, compadre, sangoloteadito, compadre. Y por la noche nos vamos al gran baile de gala, desde Sinaloa para el mundo, dupla real. ¡Dupla real! El problema con la gente es que no soportan verte y que a uno le vaya bien. Las envidias son cabronas para... ¡Dupla real! Y alterna el grupperrimo, K.N. ¿Y qué más quieres tú de mí? Si yo todo cuanto tuve, te lo di. ¡Gruppo K.N! Desde el techo toda la tarde con la banca y el tímite se calentó. Talibanes escultas exmilitares que cuidaban a nadie con... ¡Dupla K.N! A toda la gente escherante, se reina. ¡Chula, chula, la...! Además, banda, brisas de la carbonera. No faltes, las colonias en Obvio Moreno 2020 te esperan. 14, 15, 16, 17 y 18 de marzo.